Después dicen que los cubanos no tienen dinero Yo no sé la gente, vamos a estar sacando el dinero la verdad Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Jazzy, bienvenidos a otro video del canal Hoy les voy a hacer otro video acerca de la vida nocturna de La Habana Hicimos otro que fue un poco un epic fail Ya que bueno, en el primer hotel que fuimos, el Hotel Nacional No nos dejaron entrar porque estaba Nicolás Maduro Se lo voy a estar dejando por aquí abajo Y al segundo, por el Hotel Habana Libre, tampoco pudimos entrar Así que bueno, hoy vamos a salir Vamos a ver qué encontramos en la vida aquí en La Habana Vamos a comenzar por el Vedado, que es donde yo vivo Y vamos a movernos hacia La Habana Vieja Así que bueno, si quieres saber cómo luce La Habana de noche Quédate en este video, comenzamos Ahora nos encontramos acá en la céntrica avenida de 23 con J Aquí estamos, viernes en la noche, viernes 19 de diciembre Como pueden ver, acá tenemos el Habana Libre Que lo estaremos visitando en otro video, se los prometo Y bueno, así se encuentra la calle Ahora mismo, son un poco más de las 9 de la noche Pero bueno, vamos a movernos para la zona de La Habana Vieja Estamos aquí ahora en el Parque del Quijote Esperando una guagua, porque Dios nos hizo lindos Pero no nos hizo ricos Así que bueno, una guagua o una máquina A ver qué pasa primero Pero de noche el transporte se pone horrible Para ir, para moverse dentro de La Habana Y más ahora que es diciembre Hay un poco problemas de inseguridad He escuchado en estos días Así que bueno, esperemos que no nos pase nada También este video fue porque no me robaron nada ¡Suscríbete! 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 Ahora ya estamos en La Habana Vieja Aquí detrás de mí tenemos el hermoso Habana Libre Y ahora detrás de mí tenemos el hermoso Capitolio de Cuba Vamos ahora a caminar A ver qué podemos encontrar A dónde vamos Déjenme por los comentarios dónde les gustaría que fuera Y así se encuentra el Capitolio ahora mismo Por la noche Siempre bonito O sea, estos sí los tienen bonitos O sea, es un edificio hermoso Definitivamente uno de los Capitolios más lindos de todo el mundo No porque lo diga yo Sino porque lo dicen los expertos En su tiempo era el segundo Fue el segundo más alto del mundo Fue inspirado, no sé si lo saben En edificios Un edificio de Italia que no recuerdo Y bueno, también el Capitolio de Estados Unidos Cuba y Estados Unidos están muy 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 ligadas Y ahora vamos también por El Paseo del Prado Bajando por todas estas calles Ya que bueno, nos dijeron que el manzana Estaba lleno Así que bueno, manzana descartado por hoy Ahora vamos bajando hacia el Packard A ver si tienen capacidad para ir al Packard Para poder entrar Vamos a cruzar la calle A ver si no nos arrollan Casi nos arrolla esta moto Y bajamos por el Prado Nos vemos más adelante ¡Gracias! 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 Venimos al Packard Pero bueno, tampoco tuvimos éxito Sí, 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 aquí no se para de trabajar Vinimos al Packard Pero tampoco tuvimos éxito Porque dicen que tienen problemas de sistemas No sé qué Y no están ofreciendo ese servicio De la terraza Así que bueno, en más videos adelante Les mostraré aquí la terraza Del Packard Si les interesa, por supuesto Vamos ahora a ir al Iberostar Parque Central Que sé que tal vez muchas personas De las que me ven Se quedan O se han quedado Cuando han venido a Cuba Se han quedado en ese hotel Así que vamos a ver Que tenemos suerte Y podemos subir a la terraza Vamos a ir a Manzana ahora A ver si tenemos éxito Y podemos subir A la terraza Que bueno, no sé Creo que no está llena Desde aquí abajo No les puedo decir con certeza Vamos a ver si tenemos suerte Deseenme suerte Una vez más Ya estamos aquí A entrada de Manzana Vamos a ver entonces Si tenemos éxito Esta vez Vamos a ver Vamos a ir a Manzana A ver ahora Yo lo voy a ir a Manzana Si te tiras aquí No, no, no 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 Ok No 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 Mala suerte Una vez Más No 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 Dicen que está lleno Que no sé Que hoy Ni con dinero Se puede salir En La Havana Dime tú Vamos a ver ahora Parque Central A ver si ahí Hay disponibilidad ¿Vamos a cocinar? Vamos a cocinar Vamos a cocinar Talle deastros Entonces, bueno, ¿o es cocinar? Aquí abajo ¿Quieres almofadrar? Vamos a almacenar Es como cae, ok? Vamos a bailar Vamos a bailar Gracias Tampoco tuvimos suerte aquí en el Iberostal Parque Central Qué clase de desastre O sea, están viendo lo difícil que es salir aquí en Cuba Que por lo menos ni con dinero uno puede ir a los lugares que quiere ir Porque hay en demás lugares, pero bueno En fin, ni porque es un hotel que hay bastante capacidad, se puede ir Ahora van a inventar tres hoteles y ninguno tenía capacidad O sea, después dicen que los cubanos no tienen dinero Yo no sé, la gente de dónde se sacan del dinero, la verdad Entonces vamos a buscar otras opciones a ver qué encontramos Bueno, al final regresamos al Parque Central Al Internacional Al final regresamos al Parque Central Con Jesús colaborando Con Jesús colaborando Alejandro colaborando Y bueno, regresamos aquí al Parque Central A pedir algo A pedir algo, que queríamos subir a la terraza Pero bueno, no tuvimos suerte Y nos sentamos en el bar de aquí abajo a ver qué oferta El menú es electrónico Así que bueno, trataré de hacerle screenshots para enseñárselos Y el lugar nunca había venido El lugar estaba muy bonito, la verdad Tiene un app de Navidad muy bonito Esto lo voy a estar mostrando ahora en breve Tienen música en vivo Por aquí atrás Y eso es muy bueno Yo estoy muy bien Yo estoy muy bien Y eso me gustaba que El buscado 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 y esto es un prado, vamos a probarlo a ver que tal tiene miel, estoy chupando miel claro te miren cuando viene miel el alcohol no pasó por aquí el alcohol no pasó por aquí pero prueba este si quieres y ya bueno hoy nos despedimos por hoy de este hotel esta de los más bonitos y vamos ahora a buscar otro lugar para donde ir muy bonito otro lugar verdad, muy buena la atención, muy buenos los traguitos es recomendado fuimos el de frente es para acá y ya no para acá es por Orrilli vamos a por Orrilli bueno ya salimos ya del hotel en el que estábamos porque estamos buscando el lugar donde al menos hay un poco más de música y eso tampoco es un lugar como muy movido, estaba bonito pero entonces estamos bajando estamos bajando por Obispo estamos bajando por Obispo ahora para ir hasta una calle por ahí en un lugar que se llama el de frente que es un lugar que a mí me encanta la verdad se los recomiendo mucho y aún no he llegado pero bueno lo he visitado y sé que está muy bueno y estamos bajando por Obispo para ese lugar a salir a tomar algo y bueno los voy mostrando como luce Obispo por la noche está bastante tranquilo una calle que la verdad siempre se encontraba con mucho movimiento muchos extranjeros y no es tan tarde y ya está como que un poco vacía un poco tranquila entonces bueno vamos a salir y les sigo mostrando como luce Habana de noche los traje ahora del frente aquí en Orrilli en la Habana Vieja si va arriba seguimos subiendo 3 disculpen la calidad del video que estamos en un lugar bastante oscuro venimos especial al de frente un lugar que también le está comiendo un lugar que está muy 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 bueno de esos siglos preciosos bien 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 calientes así que bueno nada te estoy pidiendo 2 sangrias y un aliquiri de mango y bueno unas malanguitas y eso unas frescotejas malangas para picar y tal así que bueno nada disfrutar de la noche les voy a estar mostrando más o menos lo que voy pidiendo así que bueno nada quédense en el video hasta el final para que me conozcan de regreso para atrás vamos a ver cómo lo hacemos creo que vamos a ir caminando por el malecón así que bueno les mostraré cómo está el malecón a la hora que regresemos este fue lo que estuvimos pidiendo una sangría un aliquiri de mango y otra sangría más y bueno les muestro el lugar por acá es un lugar muy muy bueno muy ambiente pueden ver por acá y aquí nos encontramos bajando por la calle de Galeano son casi las 3 de la mañana y bueno todavía encontramos vida en la calle y encontramos prácticamente un policía en cada esquina cuidando las tiendas de MLC y tal y bueno aquí estas esculturas no sé cómo llamarlas donadas por un artista italiano a cuba y estamos regresando ya para el vedado por aquí por la zona de Galeano a coger malecón hasta donde yo vivo ahora nos encontramos por el malecón buscando el vedado déjame ver qué hora es dame el teléfono para enseñarle a ellos qué hora es buscamos el vedado ahora mismo y bueno son las 2 y 17 de la mañana del 20 de diciembre y bueno así se encuentra el malecón ahora mismo todavía nos queda recorrer todo eso por ahí para allá pero bueno por lo menos la zona del malecón se encuentra bastante segura si están viendo este video porque no me robaron el teléfono así que bueno pueden ver tenemos que recorrer todo eso por ahí para allá hasta G que es donde yo vivo así que bueno sigamos recorriendo toda esta zona a ver cómo se encuentra y bueno ya vamos a coger línea ya ya vamos a estar ya cerca de la casa ya bueno espero que les haya gustado este recorrido que hicimos hoy por el vedado por la Habana Vieja por todo el malecón a altas horas de la noche espero que hayan conocido si no conocían toda esta zona tan tarde ya que bueno en horas temporadas de la noche siempre se encuentra bastante concurridores de gente pero mientras van mientras más va pasando las horas de la noche más se va vaciando y vaciando y bueno hasta ahora no nos ha pasado nada no nos han saltado no nos han hecho nada así que bueno seguimos ahora aquí a coger línea aquí mismo ya vivo cerca ya así que bueno espero que les haya gustado este video que hayan aprendido algo que hayan conocido algo los lugares que que visitamos hoy les cuento que en el del frente al principio cuando llegamos nos dieron un menú en el de frente en el lugar el segundo lugar que estuvimos visitando privado al principio cuando llegamos nos dieron un menú y bueno se lo llevaron y cuando nos regresaron al menú era otro menú totalmente diferente o sea todos los trabajos costaban 50 pesos más 100 pesos más entonces como un tipo de estafa sabes en plan que eran como que 700 pesos además y no es borrachera es que o sea literalmente eh primero nos dieron un menú por ejemplo un daiquírico estaba 200 pesos y cuando nos dieron otro menú ese mismo daiquírico estaba 300 pesos o sea o sea se imaginan eso al final lo pagamos pero bueno me parece demasiado feo no recomiendo ese lugar o sea siempre me había gustado pero luego de todo lo que pasó ya o sea totalmente vetado así que bueno ya cogemos línea aquí ya vamos para la casa espero que les haya gustado este vídeo que les haya servido para algo que han aprendido algo acerca de la vida nocturna de la Habana que al final es el fin de este vídeo y bueno nos vemos por supuesto a suscribirse activar la camarita de notificaciones para que youtube te recuerde cada vez que suba una a video nuevo a compartir por supuesto es muy importante compartir para que más personas conozcan este canal y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo